Han pasado días que no te veo y ahora es que estoy puesto pa' veaqueo Es extraño ver que mi celular no para de sonar, pero tu nombre no veo Y yo quiero entrar toda la noche dándole como si fuera la última vez Fumando hookah y de la que mareas, yo quiero que todo el mundo vea Que tú, 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 eres mi nena, nena, que tú, 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 la que me llena, llena Que tú, 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 eres la mujer que le escribí muy linda, morena Que tú, 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 me tienes enfermo Que tú, 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 no comporás Que tú, 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 no digas que no, ven vamos a repetirlo Ella me gusta que en verdad porque tiene todo lo que un hombre querés Tiene el sazón y tiene sensualidad, algo que me gusta cantidad Funa, funa, pues si me quedé flechao, su linda sonrisa me dejó embrujado Yo procuré enamorarme de ella, me he enamorado Chica, no, no digas que no, yo sé que te gusto yo No digas que no, y quiero gritarlo a los cuatro vientos Que tú, 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 eres mi nena, nena Que tú, 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 la que me llena, llena Que tú, 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 eres la mujer que la crió, mi linda morena Que tú, 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 me tienes enfermo Que tú, 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 no comporás Que tú, 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 no digas que no, ven vamos a repetirlo Y yo quiero estar toda la noche dándole Como si fuera la última vez Fumando hookah y de la que marea Yo quiero que todo el mundo vea No digas que no, yo sé que te gusto yo Chicano No digas que no, y quiero gritarlo a los cuatro vientos Cuatro vientos La nueva cruz Chicano Tú me la digo, preferí A chica brucha No digas que no, yo sé que te gusto yo Gracias por ver el video